¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí, Alex. Es ahí. Unos doscientos metros más y llegas, pequeña. Es que no me llames pequeña. No me gustaría haber llegado tan lejos para nada. Confía en mí. ¿Estás listo? ¿Has llegado ya? Hace ya un buen rato, Alex. Tienes la puntualidad de un inglés, ¿eh? Es la eleganza de un italiano. Oh, sí. Eres un partidazo. Y aquí sigo soltero. Igual es que tu profesión no trae mucho a las mujeres, Fontana. No, no tiene pinta. Pues bien que trato a mis citas. Sí, pero podrías ahorrarte la parte en la que dices que eres sicario, ¿no? Ya. Pero no puedo renegar de quién soy. No es fácil, ¿eh? Pues para una primera cita podrías hacerlo, ¿no? Aunque fuera por una sola vez. Me estáis pidiendo que mienta. No. Que omitas. Pero eso es mentir. ¿Y qué hay de aquella morenita de la que me hablaste? Érica de Gracia. Bueno, sí. Viejo cerdo, de esa no me habías hablado, ¿eh? Chicos, ¿queréis centraros de una vez? Que me aburro. ¿Para cuándo la acción? Tú te quedas en el coche. La acción para nosotros. Es que siempre igual. ¿Y por qué me has traído? ¿Te gusta verme sufrir o algo? No hay tiempo para discutir otra vez lo mismo. Sabes lo que tienes que hacer. Es estudiar, sacarte una carrera, forrarte y sacar a tu padre de pobre. Y ya está. Y luego, si eso, ya hablaremos de él. ¿Me dejas toquetear el portátil?